Luis, ¿dónde estás? Vaya hombre Lo siento, la he jodido Rescátame, oh príncipe Ya te daré, príncipe, vistillo Venga, estoy en el salón detrás del patio No llegues tarde al baile Qué cabrón Bueno Hola Bienvenidos fans del Villagame Estamos aquí Justo para que no me deje Estamos aquí En Resident Evil 4 Episodio 9 creo que es Continuando donde lo dejamos Estamos recuperando un poquillo de munición Que hay por aquí Ya que nos tienen cogido por los huevos Vamos a combinar Eso por ahí Bien está Y esto no puedo pillarlo A no ser A no ser que me equipe esto Que empiece a gastar cuchillos de mierda En vez de gastar el grande O si no fabricar dardos Vamos a fabricar dardos Vale Y ahora vamos a recargar esto Vale Nada, nada Tengo que meterse al laberinto No hay otra Mira, la salida del laberinto Nos lleva aquí de nuevo Y este es todo el camino Que podemos volver a hacer Para pillar Esos dos tesoros Bueno, este no Porque es un cajón Que no tengo la llave Pero hay dos tesoros Que podemos pillar Y ahí hay otro Vale, el laberinto es una putada Con Ashley Vaya hombre Ah, pero puedo hacer Hostia Pero no tengo recursos pequeños No puedo hacer Ah, no tengo recursos No tengo recursos pequeños No puedo hacer de Magnum Quería hacer de Magnum Joder, que mal Pues va a haber que hacer De otras municiones Vamos a hacer su fusil De su fusil Vale 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 Dios, el laberinto Va a ser esto un putadón Que flipas, eh Estaba en pólvora, ¿no? Sí Pues lo que va a haber Lo que va a haber Eso te iba a decir Lo que va a haber es perros Joder Oh Eh Ahí está Hmm Hmm ¿Me queda pólvora? Sí Podemos hacer De rifle ¡Qué carrón! ¡Ah, está vivo aún! No sé ¡Ah! A este me lo reviento ¡Eh! Siguiente ¡Ah! Vale Ha dolido pero Podría haber dolido más Eh... ¿Para abajo o por aquí? ¡Ah! ¡Ah, fíjate! ¡Eh, mira! ¡La bandera ha bajado! Ya veo ya ¿Se ve algo? No ¿Vas a ir con esto? Creo yo No No veo ninguno más Se oye uno Pero no lo veo Tengo ahora mismo Buen dinero Tiene que ser por aquí Pero primero Ah, sí Ah, es por aquí Tenemos que abrir esta puerta O sea que ahí Que ahí no es Ah, tío Realmente con una ráfaga va bien Pero yo le pego Luego otra Pues me fío cero Ah, qué puta serpiente Hay otra Me ha parecido oír otra serpiente Creo que aquí ya ha estado Sí Pero ahí estaba el Salazar Robot Eh, vale ¿Cuántas mierdas habrá en el laberinto este? Vale, esta la tenemos Nos queda aquella Creo que será cruzando esto, ¿verdad? Sí Ah, no Pero por aquí es por donde entramos Al laberinto Ah, vale Creo que ya lo veo Sí, ya lo veo Ahí Y girando Por aquí Ah, vale Era Era agua ¿Cuánta pólvora tengo? 11 solo No me da para magnum Ahí Ah, está vivo Siguiente Bien Ah, estoy bien Joder Con qué mala baba lo he dicho, ¿no? Vaya, hombre No, me voy a comer una serpiente Seguido por ahí un perro Jolín Esto está cerrado Ah, vale Ah, vale Jolín Qué mala suerte, tú Espera Eh ¿En serio? Ya es mala suerte, tú Ah No, debería haberme tomado esto Se la llevo ¿Todo bien? Sí, no pasa nada ¿Qué coño? ¿Qué coño me ha abierto? No me he dado cuenta O no he llegado A abrirlo Creo que no he llegado a abrirlo Ha, ha, sí Vale Ten cuidado tú Quiero decir Bueno Debo decir que el laberinto me parece un poco más amigable No Voy Oh, hostia Claro Claro, está cerrado Qué cabrón Esto lleva esto Sí, verdad Espera Yo me encargo Ala Fue bien Me han abierto esta puerta Oh, me han abierto esta puerta ¿Verdad? Me han abierto ellos Eh Vale Sí, 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 sí Vamos por ahí A cogerte solos No, 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 no ¡Hostias! Eh Sí Por ahí No, 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 no Estáis programados con el Resident Evil 2 No podéis atravesar Muros Tengo algo que creo que te gustará Bienvenido Tengo por aquí alguna que otra rareza A pesar de ahí es bastante grave Quiero llorar Seguro que te será más que suficiente No La verdad Nunca lo es Eh Vamos a poder recuperar armas Hostia, un Cali de la expiación Este lleva bastante que no me da misiones Te puedo vender algo Bienvenido Table de ajedrez Me falta Me falta una gema Cuadrada Si tú tienes alguna, ¿no? Sí Un verile rojo Ya, pero Quiero gastar esas espinillas En cosas útiles Eh Vale, a ver Esto lo podemos pillar Y luego habrá que pillar esos dos tesoros Así que antes de volver al patio Lo que vamos a ver Vamos a guardar Eso sí Y antes de volver al patio Vamos a pillar esos dos tesoros Vamos a subir a hacer la de arriba La de abajo es que le dé sin querer Pero bueno, se va a quedar ahí por siempre Ah, mismo Mientras no me venda más armas La cosa está bien O sea, voy bien de dinero Ah, vale Aquí es ¿No? Ah, no Vale Esto se abre desde el otro lado ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Totalmente Inesperado Francamente Me he jodido, ¿eh? Vale Gracias Gracias Con elogía de Feneras de la Zara La leña de la sangre de la Feneras de la Zara Lleva a su fin Para curar la enfermedad de Ramón Su madre de Catarña Te invitó al diablo a su casa Inscrita queda en la primera decapitulación Los mismos han solicitado Pistir que la nieña de sangre Primera generación Conde Gregorio El ruido conquistador de sus hombres En el intento de recargar el mal Que se aburra el castillo Conocimiento de su valentía Se le concedió el título de conde Y se le encargó de tener los demonios a raya Con el fin de proteger a los generadores de venideras Segunda generación Hipólito el seador Con un esfuerzo Hipólito se le da plaga de demonios Que emergían a las profundidades de la tierra Son convidados heridas de la batalla Tercer generación Cungo de Gregorio Arquitecto Mirado por su generación de pananegro Malgastó su padre esas oportunidades Sencillas defensas Para el castillo Constituyendo extraños y complicados artilugios Cuarta generación Conde José Alfonso El tranquilo Alfonso puso un venidero de la familia Quinta generación Alfonso fastuoso O sea, lo que sabíamos, ¿no? Que encerraron las plagas en el pasado Pero ahora las han vuelto a... Hostia, estoy mal, ¿eh? Debería volver al buhonero Y comprarme un puto spray, tío Porque no tengo curaciones Y reparar el cuchillo Que no me he dado cuenta Que lo tengo roto Ah, vale No se puede volver por ahí Vale Así que esas tenemos Joder Joder, los perros Así Me estoy muriendo, ¿eh? Si te has dado cuenta Mejor ir bien preparado Ah, que sí No siempre tengo eso en stock Por Aster Claro, y esto Cuida eso como se merece Hostia Se puede mejorar la potencia Uh Oh Esto no lo sabía yo Que ahora tenemos más tiers Si quieres con... Atónito ¿Verdad? Nuestra artesanía No es para... ¿Puedo servirte? ¿Algo más? Modificando el arte Este trabajo requiere Delicadeque No te mates A tomar esto Vale Eh... Yo sigo queriendo ir a por los dos tesoros De las almenadas Aunque eso me cueste Sorpresas Joder Hay otra, ¿eh? No mueren No mueren bastante O sea, no tienen tanta vida Y dan espinelas Que cuidado Cuidado con las espinelas Que van caras Mira, el rifle Pues el rifle parece ser Súper efectivo Contra estos monstruos Pero me gusta ver Que está la presencia De estos bichos Porque sería Que el juego entendía Que en algún momento Volverías por aquí Que no haya pantalla de cargas Hace esto El doble de De bizarro Porque significa Que este Que este maldito desgraciado Eh... Literalmente Se teletransporta Y no lo esconde Además Vale, ahí arriba Se tiene que poder subir ¿Cómo es eso? Sube Pues el tesoro Está arriba Tiene que ser... Ah, hay una escalera aquí Mírala Tiene que ser por ahí Tiene que ser subiendo Por ahí Entonces Tiene que ser Tiene que ir por arriba Y si lo miro Ya está Voy a mirarlo Un momento Vale Ya está Ya lo tengo Ya sé cómo es Y tiene como todo el sentido Además Pero no lo... No lo había imaginado Ah, pero que él está cerrado Con una llave pequeña Eso es lo que me va a joder Que no tengo una llave pequeña Parece que han hecho parecer Un... Pequeño bagaje de enemigos Pero vamos Que tampoco... Vale, hay que ir donde... Donde empezó el combate Contra el troll No, contra el gigante Que eso estaba aquí Y ahora en vez de ir Señora, por favor No, el ridículo Esto estaba cerrado ¡Guau! Estoy altamente ofendido Por eso, eh Y ahora en vez de ir Por ahí a la izquierda Vamos por la derecha No lo imaginaba Lo dicho En vez de ir por ahí Vamos por aquí Ya está Tan fácil como esto Claro, esto es mucho más difícil Con el gigante Pegando leches Ah, malentendido Cordones Me la comí Me la volví a comer Eh Fíjate tú Aquí estaban los... Los de la ballesta Y ahí está esto Mira, además tenemos una Hierba amarilla bien rica Vale, el punto ahora es ¡Uy! Me he dejado para hacer pistola El punto ahora es Que no puedo ir por Que no puedo ir por ahí Porque por ahí está cortado Ah, claro Pero este tesoro era el... No, es que no tengo una llave pequeña Entonces no tiene sentido ir A CDA Vale, le colegamos dos esmeraldas No están... Tienen menos colores O sea, realmente habría que volver Y ya está Pero chica ¿Que es mi problema o qué? No vale Vale, pues ese... Esa gema ya la pillaré Cuando tenga una llave pequeña Pero es que si no la tengo No puedo hacer nada Hay que volver hasta el patio Las armas son sinónimo de divertir... Bienvenido ¿En qué puedo hacer? Uh, espérate Puedo comprar... Puedo comprar la culata De la red 9 ¿Qué dices? ¿Que de dónde saco todo mi repertorio? Vaya Eh... Vamos a hacer una cosa primero Vamos a... ¡Ay! Por uno de pólvora No puedo hacer... Vamos a... ¿Esto lo podemos crear? Sí No es... Creo yo que sea la mejor opción Pero... Eh... Vale, hay que crear alguna munición Que me venga bien Vamos a sacar de escopeta Uh, lata Te daré esto cuando tengas espacio Sí, cada vez sí El arma quedará impecable con eso Este tío ya no me da... Piezas, culata Vale, esto le mejora la... La precisión Y como va a ser nuestra pistola principal El resto del juego Realmente está... Está muy bien Porque esta es muy poco precisa Ah... Como mola ahora O sea, el punto más flojo De la red nueve Es la precisión Pero claro Si se lo mejoramos Raro es Que no haya una misión azul De matar a estas ratas Eh... Pero... No me han dado misiones azules más O sea que... Puedo fabricar... Algo que se me olvida fabricar Son cegadoras, tío Tendría que fabricar más granadas cegadoras Porque me vienen súper bien Y siempre paso... Siempre... No las fabrico nunca Me hago municiones Pero luego pasa lo que pasa Esto está abierto, ¿verdad? No me esperas, tío No me dejan de venir De hecho, mira Vamos a fabricar una Va a llevar al menos una Siempre encima, ¿sabes? Hosties ¿No avistadors? Jolín, cuánto de esto me gane, eh Lo que me falta es pólvora, tío Mira, allí hay una estatua ¡Ah! A mí me ha parecido oír Con este del tesoro Con este juego no lo mejoras Tengo una noticia, amigo Me encanta decir recientemente La herramienta asnuda Ha pasado por realizar mejoras Son más intensas en tus armas Y que cante más alto Por un precio de la que está ¡Ole! Una guitarrica Me voy a hacer es cuatro Vale ¡Oh! Esto es galería de tiro Es que necesito otra Otra distinta de estas O sea, le puedo poner No pone las caras Una roja hay que ponerle sí o sí Esta y esta Pero tengo que ponerle esta Y otra De otro color Porque una bonificación De cuatro colores Va a estar rotísima A ver Hostia, cuántos caminos, ¿no? Vamos a ir a la galería Así también viene Ah, vale, vale Que no ha aparecido más Pero están los antiguos Eso está bien Vale TMP Tres Dos Uno Adelante Tú puedes Mira ¿Qué se hace? ¡Oh! Vale Lo haremos mejor Joder ¡Hostias! Difícil, ¿eh? Muy difícil Porque Una escopeta Un arma que cubre Una gran área Con un sol Tres Dos Uno Adelante Adelante A ver ¿Qué sabes hacer? Eso es Puff Puff Pichipichá, ¿eh? No 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 le da a todos los piratas Me han faltado Tres Yo diría que te hemos subestimado Amigo Tres Está difícil, ¿eh? Adelante Oh Ya me están todos Es que me da mucho miedo darle al otro, ¿eh? Porque tengo muy poca precisión Buah Desastre Vamos a probar este Ahora hay monos Esta es más fácil Joder Vale El retiro lo dicho ¿Pero qué cojones? Dos Dos de tres Me ha faltado una Esta era muy fácil Madre Estoy atónito Tres Dos Uno Adelante Aquí vamos a poner Tres 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 Lo que debería intentar es Mínimo hacerlo de 8000 con esta ¡Ay no! ¡Recarga! ¡Así se hace! ¡Joder! ¿En serio? Pues si le daba a todos Pero ni una sola calavera O sea, supongo que tienes que tener más de Más de 8000 para que te dé el ¡No! Con que hagas eso ya estás jodido Y no es difícil, ¿eh? Pero me ha bajado un montón de puntos Este lo quiero conseguir Vale, eso ha estado bien Joder, ¿por qué? Tú no me da No me da el... No llego nunca al... Mucho mejor de lo que he esperado No sé cómo hacerlo ¡Eres todo un profesional! A ver, qué mierda me sale Son chorradas esto Como que lo flipas tú No dice el pincel pincel para que se le ha hecho Echa eco un 30% ¡Ja! ¡Ok! Isabel, como una ventaja sobre esta decía Para que se le hagas un 30% Que son cosas tan... Random Ah, no tengo, a ver, no lo puedo meter Vale En fin, tiempo Son cosas tan aleatorias que es que da igual Da completamente igual Repárame el cuchillo Ah, vale, que lo tengo entero Lo que lo tengo entero es esto Una buena suerte ahí fuera, amigo Que no te maten Vale Vamos a ir poco a poco Me han exterminado Las ratas infestadas en Cielo de Castillo Estaban dando mis pedidos libros Obviamente Vale, lo sabía, tío Tendría que haber matado a las ratas Conforme las veía Tendría que haberlas matado Porque me lo imaginaba Y te lo marca No te lo marca Pero es allí Encuadernación Claro, es en la zona de libros A ver, como igualmente quiero Pillar la pequeña esta Para ir por allá O sea, ya volveremos Pero creo que lo de las ratas Lo haré fuera de cámara Porque sí que Ir hasta allá es un puto coñazo Qué mal, tío Lo podría tener hecho Porque las he visto todo el rato Y digo Me las van a hacer matar luego ¿Dónde está? Creo que hay como muchos caminos Puedes pillar las tres mierdas Para la quimera Soy tontísimo ¿Puedo fabricar algo? No Pues ahí se va a quedar Está abajo Pero no veo dónde Tenemos como tres caminos Para ir Tío, me sale súper mal No poder pillar estas chorradas Ah, vale Joder Oh, mira Pues esto me da Justo Para poder añadir La alejandrita ahí Y vender esto Por una barbaridad Míralo Al máximo de durabilidad Mejoró el pistolo Vamos por aquí Que está Que está esto primero Supongo que me dará igual El orden Oh, fuck Momento Voy a subir un Guadillo Voy a subir un poquito El audio del escritorio Esto Nos llevará a una zona Ándale Fíjate dónde estamos Fíjate Hostia Cuánto tiempo Cajón cerrado Y cierre cuadrado No puedo abrir Ninguna de estas dos cosas Porque había aquí Unas pesetas Supongo Para cuando tengamos Lo que se supone Que hay que abrir Si Mantiene un poco La misma estructura Y tal Está guay Está mola Está molado Está culiao Vale Entonces aquí no hay nada Las armas son sinónimo De diversión Por así Vale Esto está cerrado Pero Así que Esto creo que tampoco puedo Así que vamos a ir por aquí Por ejemplo Eh Pues no era A lo mejor no eran las de atrás Estatua de dos serpientes La cabeza es de oro Un comedor Comer Aquí No gracias Ah vale El rey Y la reina Vaya hombre En serio Pero aquí hay un hueco Me ha timado Vale A ver El rey tiene Pani No a ver La reina tiene Copa y plato Cada uno tendrá Dos cosas distintas La reina tiene Copa y plato Y el rey tiene Pan y vino Copa y plato Pan y vino Copa y plato Pan y vino Copa y plato No Esto no Copa y plato No Oye Tienes muchas misiones Copa y plato Bueno Si Pero no con tan buena compañía Siéntate ahí Copa y plato No Pan y vino Pan y vino Pan y vino Copa y plato Copa y plato Pan y vino No Copa y plato Ah pan copa y vino Pan copa y vino Ajá Creo que lo tenemos Cero sentido Tampoco hay nada aquí más El puzzle solo Y la gracia de hacerlo Si Suele pasar Esto me suena a la parte Donde estaban los Las armaduras Ups Ay No Alucinante ¿Pero tú has visto la que le he hecho? No Jodido Estaba tan concentrado En reventar aquel Pero la que le he hecho La que le he hecho Y le ha dado igual ¡Sí! 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 ¡Jodido! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar! ¡Sí! Ah, no tiene sentido Juego la re hostia, eh Juego la re hostia En serio Mira, amigo Alucinante, eh Pero estás loco Pero si le he dado A protegerme Es alucinante, eh Me queda una Ah, no, me quedan dos Acercaos No miren Basta ya, eh Uy, no Alucinante No puede ser Se va a morir La raptan No puede ser Se la han llevado Se la han llevado Ya no llego Ay, voy a llorar Ay, voy a llorar Porque hay tanta gente En esta zona, tío Hay una barbaridad De gente No dejan de venir Hostia, es que tela, eh Por aquí es por donde ha ido Es que con el desgraciado Este ahí arriba Inmovilizándome Había otro ahí, ¿no? ¿Puedo fabricar? Pero es que si la mira Lo mismo Es muy probable que falle Es que lo sabía, tío Ahí, ¿puedo ver ¿Puedo ver cuando yo puedo ir? Ok ¡No! Pero, ¿cómo puede ser esto? ¡No! Detrás hay uno Sí Date quieto ¿Ya? ¿Ya? Joder Ha estado, ¿eh? Ha estado Ha estado complicada la cosa Y lo que más me jode Es que efectivamente Perdí una bala de magnum Para nada Porque no había No había nada O sea, porque no lo he conseguido dar Vaya Aquí es donde había un lanzacohetes En el juego original Que era un arma de doble filo Porque Porque lanzacohetes No O sea, porque te ocupaba Como medio inventario En este punto del juego Y era guay Porque tenías un lanzacohetes Y te valía para gastar un Para hacer un buen tiro En algún momento Hay un tesoro ahí abajo, ¿verdad? Sí Me ha parecido Pero qué optimista Qué optimista Apenas Hemos estado a punto de Perecer de manera violenta Y abrupta Hay regalitos Por aquí Ah Su fusil Ah, rifle Me ha parecido Un cofre, ¿verdad? Ahí Los jarrones estos Que pasan muy desapercibidos No siempre No siempre los ves Esta es la cabeza de la cabra Qué apropiado Me gusta El girito El cambio Que le están dando A todo esto Hostia Claro Hay hueco Para un cuchillo Y para un Ojo, tío Pues no sé Ya hasta este punto No sé qué Qué quitarme Tengo muchas ganas Cegadoras Puedo crear algo Pues mira Podemos crear De magnum Ah, no De magnum No, por la magnum Cuesta un puto huevo Esto no Creo que no merece la pena Esto todavía Porque no estoy usando El lanzardos Que si no me gusta El Hablando de cuál Hostia Hostia Me he liberado Gracias Gracias aquí El camarada Me he liberado ¿En serio? Ah, bueno Da igual Pues puedes hacer Gracias aquí El camarada Me he liberado De la guadaña Decapitadora Que eso te ha decapitar Un golpe El juego base Una guadaña voladora Me he dejado Es que no voy a poder Cogerlas Qué cojón Ah, bueno Sí que voy a poner Sí Aquí no se deja Nada ¿Me oyes? Nada Ah, pero estos Están aquí abajo Ok Ah, no Están ahí Esta mirada Tiene menos precisión Vale Nos queda Ahí enfrente Me vuelvo a armaduras Ya No creo que vaya a ocurrir Pasadas de moda Para mi gusto Qué pena Te quedaría divina En serio Es que va a saltar Quiero decir Lo sé ya Lo sé ya Lo sabes tú No podemos ahorrarnos El preámbulo Por cierto Al final Está El medallón Lo he cogido ¿No? Lo he roto ¿No? Sí Queda este solo Verás la que le va a caer Ahí Eso es todo Hay que saltar En serio Whatever Mira Le voy a quitar Le voy a quitar La mira Ashley Quédate ahí Vale Ten cuidado Ay no Ay no Bueno Pues Yo que sé Por ejemplo Es doloroso Pero necesario Seamos inteligentes Tengo un montón De estas Te lo ha tirado Que bien Son tres Ahora Hostia El parry Ah No 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 Ahí Vale Vamos Vale A ver si Ahora Vamos Vale Ahora 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 Vale Y ahora Ya lo tenemos Vamos Si 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 Buenas noches Caballeros Ah Quiere que te recoja Vamos Vamos a ponerle la mira Que si no se me va a olvidar Se ríe porque ha sido útil Algo más Algo más Oh si 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 Hay que fabricar Granadas Cegadoras Sin tornison Así Así Vale Vale No se moverán Verdad La llave cúbica Me falta una rata ¡Anda! Hostia, el burote Ah, vale Pero puedo hacer así, así Y para adentro Súper locurote Ah, uh, pesetas Sí, y me falta una rata Para tener otra Tiene que estar por aquí seguro Pero no he ido a ver dónde O a lo mejor sí que va a ser la que está ahí atrás Pues mira Una Dos Tres Tengo doce ¡Eh! Este no me lo ha puesto Ahí sí No tengo tantas cosas Verdaderamente me interesa Subir cosas de estas Este trabajo requiere Vuelve cuando Va, eh Creo lo voy a dejar aquí Porque realmente Puedo volver Y pillar esta Que requería el cubo O sea, ya había un tesoro Que requería el cubo Y este se requiere una caja Una llave pequeña O sea, realmente necesito dos llaves pequeñas Pero llaves pequeñas que no hay O no las estoy encontrando O vamos Y esto a saber lo que es Y la rata ni puta idea Vamos La rata estará por aquí Pero no Que había una Había una rata allí Había una rata Por aquí No sé Creo que voy a ir Iré fuera de cámaras A por esa rata Y así ya la tengo Ya la tengo hecha ¿Le ponemos las cabezas o qué? Pero tampoco quiero avanzar Y no poder volver atrás luego Bueno, solamente se abre ahí Una puerta ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No! Que épico todo esto Pero me habéis jodido O es que ahora Acaso viene la parte de Ashley solo Ojo ¿Viene la parte de Ashley solo ahora? No voy a huir Ah, pues sí Ah, pues sí Ahora voy a la parte de Ashley Pues mira Hemos acabado bien Buen momento para dejarlo ¡Ay, no! Quería guardar Quiero guardar No No Y no he guardado La parte Skari La han hecho mucho Mucho más spooky Joder Una rata Hija puta Estás ahí No te puedo reventar ¿Cómo funciona la movida de...? ¿Es eso un reloj? Las agujas se mueven Los resultados que aquí hacen Es poner a la adecuada Si me decían Si eres lo que buscas Me ha dado tu coraje No tengas a la oscuridad Mami, estoy cagado Madre mía Esto lo va a estar petao ¿Petao? De De armaduras No jodas Está cerrado No mola Unas escaleras Aquí Es como una habitación secreta En otro juego Aquí había un cambio de capítulo Sí, literalmente Leon vendrá aquí Seguro Ya ves Vale Hay una armadura Si te pega una hostia Te mata Vale 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 Bueno, la llave es a ver que usarla ahí Voy a hablar Eh No Que más da, ¿no? Por adornos Por adornos similares Supongo Claro, esto está cerrado Esto está cerrado Esto está cerrado Oof Oh, fuck Oh, fuck ¿Es el mismo? No, es otro La insignia La insignia Para salir Este maldito lugar Es la insignia La familia de Salazar Para encontrar La verdad Encontrar La familia de Salazar Más solo subterráneo Odio aspirados A pedir a tu justicia Y vinieras a malvado ladrón En el mundo Vuestro llamado Salamón Salazar Que tu cruzazo se amaneciera Y se sirva Para protejar A su siempre Ferviente siervo Bueno, vamos a dejar Para otro día Porque ya llevo ahí Un montón En este capítulo Así que Otro día más ¡Hala! Saludos y hasta la próxima Adiós